Moneda y finanzas con Raúl López de Andes. Aquí en Palacio Nacional se promulgaron las leyes secundarias de la reforma energética, finalizando así su fase legislativa. Con este cambio de fondo, movemos a México. Se aprovechan mejor sus recursos energéticos y se acelera su crecimiento. En los próximos años, habrá más gas para generar electricidad a menor costo y con ello, gradualmente, disminuirán los precios de la luz y el gas que hoy pagan los hogares y negocios del país. Esto permitirá que el gasto de las familias mexicanas rinda más y que las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas, puedan crecer y generar más empleos de calidad. Gradualmente, disminuirán los precios de la luz y el gas que hoy pagan los hogares y negocios del país. Basta ver que el último viaje del señor presidente de la República al país vecino de Canadá, todos los mexicanos esperábamos por lo que está pasando en este país. Pues pensábamos que iba a estar un poco acongojado, triste, pensativo de la situación que está pasando en el país. Y cosa contraria, parece que no. Hasta el señor presidente, aunque un poco desorientado en las visitas cuando estuvo igual Obama, pero en realidad pareciera estar de buen humor. Como si las cosas que estuvieran pasando en México no es que no le importaran, sino simple y sencillamente piensa que todo está controlado. Y la realidad es que la mayoría de los mexicanos está irritado, está molesto, está temeroso de la inseguridad galopante, pero sobre todo, en realidad está extraviado. No siente que haya brújula de todas las decisiones que se están tomando. Pero también hay que decirlo. Por otro lado, el secretario de Hacienda nos dice no se preocupen, los fundamentos están sólidos, la inflación no va a salirse de control. Y vemos, por otro lado, que el Banco Central está asustado y por eso aumenta la tasa de intereses y que vuelve el crédito mucho más caro. Entonces, en realidad nos damos cuenta que hay tres parámetros fundamentales. Si lo comparáramos a diciembre del 2012, veíamos que el dólar estaba a 12 pesos con 93 centavos. 12 pesos con 93 centavos. Hace unos días, este miércoles, para ser exacto, estaba al revés, a 19 pesos con 12 centavos. Es decir, un deterioro de más del 47.43%. ¿Y qué decir de la deuda externa? Nos quedamos en la cifra mágica de los 100 mil millones de dólares. Muchísimo dinero de hace algunos años. Pero en abril del 2016, hace escasamente dos meses, la deuda externa de México pasó a 175 mil millones de dólares. Es decir, ha crecido más del 48% en los últimos tres años. Es importante que usted esté muy consciente que el pueblo de México se siente agraviado. Se siente que mientras nos dijeron que había esperanzas para que la gente en el gobierno no siguiera haciendo negocios, pues resulta que por más denuncias que se hagan a las licitaciones, siguen habiendo los negocios con los amigos, con la gente que conoce las empresas de siempre, OHL y todas las demás. Y también se ve con tristeza que las famosas reformas estructurales del señor presidente, que fue el único capaz de introducirlas y no sus antecesores, pues resulta que no sabemos para cuándo van a dar los efectos que tanto nos habían prometido y a quiénes van a beneficiar realmente. Por un lado, la reforma energética, que nos levantamos este viernes con una nueva alza a las gasolinas, una alza desmedida y desproporcionada y ni quién diga nada. Todos nos quejamos, pero no tomamos una decisión activa para parar precisamente eso cuando los precios del petróleo siguen demasiado bajos. Es decir, esto es a capricho de las autoridades. Obvio es que la reforma educativa pues tampoco no ha dado los frutos esperados. No vemos que se haya mejorado la calidad de la educación. Eso sí, ha habido enconos entre las autoridades y los maestros y cada quien está haciendo su parte, pero en la realidad, en cuanto a la calidad de la educación, todavía dista mucho tiempo para que esa reforma sea una realidad. Por último, es importante comentarles que en realidad se presagian no muy buenas cosas en materia económica, pero no podemos dejarnos vencer. Mientras el INEGI y el IMSS se pelean entre los dos, ¿quién tiene la razón? Entre que si Tabasco está en primero o segundo lugar de desempleo, la única realidad es que cada día cientos de personas en Tabasco están perdiendo su empleo. Cientos de familias sufren la inseguridad. Robos a casa habitación, a negocios. Hoy todo el mundo quiere encerrarse. Hoy la gente piensa que todo ha cambiado en el mundo. Lo único que no ha cambiado es la forma de gobernar. Tenemos que ser más exigentes, con respeto, con la ley en la mano, pero tienen que entender nuestros gobernantes, que ya no nos representan, que no están haciendo lo que dijo en alguna vez ese famoso pensador Juan Jacobo Rousseau, que dice que el ciudadano cuando nace, nace libre naturalmente, pero le cede al Estado para que lo haga feliz, le cede todas sus potestades, todas sus facultades para que el Estado tenga el ejército y nos defienda, tenga la policía, él sea el único que acuñe la moneda para poder hacer transacciones. Todos le cedemos al Estado con el único objetivo que nos haga feliz, pero realmente el único feliz en esta historia sigue siendo lo que los gobiernos que nos mandan y como decía yo el señor presidente, pues no se ve triste, se ve con buen sentido del humor. Moneda y finanzas con Raúl López de Andes y finanzas con Raúl López de Andes thank DEail. a h еф a